El día de mañana, 2 de octubre, se realizará en todo el país el simulacro de evacuación por un movimiento sísmico. Queremos invitar a todos los calderes para que participen activamente de este simulacro. El cual empezará a las 9 de la mañana y lo que quiere es poner en práctica los planes de contingencia de creando las empresas, entidades de salud, entidades educativas y entidades administrativas de cómo afrontar adecuadamente la ocurrencia de un evento sísmico. En el año 2018 participaron cerca de 80 mil caldenses. Queremos en este año 2019 contar con la participación de más de 100 mil caldenses en los 27 municipios de nuestro territorio. Queremos invitar a todos los caldenses para que participen activamente, con seriedad y con responsabilidad porque de una debida y adecuada evacuación de una edificación podemos garantizar la seguridad y la vida de nuestras personas y nuestros seres queridos.